Pachukurahuac Pachukurahuac ¿Qué, qué? ¿Alguien le tiene fobia a las cucarachas? ¿Y a los escarabajos? ¡Sí! ¿Y a los escarabajos? ¡Viva! ¡Cuidado, Whoopi! ¡Whoopi! 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 ¡No, no, good, Whoopi! ¡No, good! ¡Whoopi! ¡El B! ¡Ay, ya que vida tan dura! Tres veces por día, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año ¡Sin pagaciones ni nada! ¡Te muevo la cara! ¡Eh! 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 ¡Eso no fue!